En medio de la emergencia sanitaria, el régimen de Israel se prepara para advencionar los territorios palestinos ocupados. El fiscal general del régimen de Tel Aviv aprobó el martes la confiscación de terrenos palestinos en el área de la mezquita de Ibrahim, en Al-Jalil, Hebron, donde vive un millar de colonos judíos. El presidente palestino denunció la medida y la tacha de ilegal. La Casa Blanca, el aliado de siempre de Tel Aviv y su cómplice en los crímenes contra palestinos, da luz verde a la anexión. Como hemos dejado en claro de manera consistente, estamos preparados para reconocer las acciones israelíes para extender la soberanía israelí y la aplicación de la ley israelí a áreas de Cisjordania, que la visión prevé como parte del Estado de Israel. El plan expansionista israelí se reveló tras el acuerdo de Benjamín Netanyahu y su rival político, Benny Gantz, para formar un ejecutivo de unidad. Esto después de 16 meses de bloqueo político y tres elecciones legislativas sin resultados concluyentes. Ambos acordaron rotar los periodos de 18 meses como primer ministro. A pesar de los cargos de soborno y corrupción, Netanyahu será el primero en ejercer como jefe de gabinete. El pacto le permite seguir con el plan de anexión contemplado en el llamado acuerdo del siglo. La comunidad internacional considera la decisión del régimen de Israel de anexionar partes de Cisjordania como peligrosa y una clara violación del derecho internacional. El prórero prospecto de anexación de Israel en partes del Banco Occupy 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 es una atrela. Si este movimiento se implementara, sería una violación seriosa de la ley internacional, establecer un desvastante ley a la solución de dos estados, cerrar la puerta de negociaciones y acercarar esfuerzos para avanzar la paz regional. Gracias por ver el video.